Gamium con token GMM es una criptomoneda que se senta en el metaverso, hoy veremos que es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre Gamium. Gamium es una empresa de tecnología Web3 y metaverso con una misión, crear el primer metaverso que los interconecta a todos haciendo que los avatares y los activos sean compatibles con varios metaversos. Esta plataforma está construyendo dos aplicaciones, la primera es un avatar, el cual es una identidad digital que se puede usar en todas las aplicaciones Web3 y de metaverso, lo que permite una interoperabilidad y usabilidad única. La segunda es un metaverso social descentralizado, el cual es un mundo virtual que permite a todos construir lo que quieran a través del SDK de Gamium. Este SDK por si tienen la duda es una herramienta de construcción sin código, los avatares podrán crear activos 3D, experiencias y conectar aplicaciones con esta herramienta de construcción de Gamium. A grosso modo eso es lo que está tratando de lograr Gamium, no obstante vayamos desglosando todas las partes que componen este proyecto. Comencemos viendo que es un avatar, bueno cuando pensamos en un avatar creemos que solo es una representación gráfica de una persona en un mundo digital, pero es mucho más que eso, ya que es una identidad humana digital única, representada por una alma gemela NFT que reúne todas las huellas digitales de un usuario en una identidad unificada. Estas huellas digitales incluyen anatomías en 3D y datos dentro y fuera de la cadena. Cabe destacar que este proyecto está basado en la Binance Smart Chain, por lo cual no tiene problemas con los altos costos de la gas como sería el caso de Ethereum. Regresando a hablar sobre el avatar vemos que esto es lo que realmente nos representa en este metaverso, ya que recordemos que en el metaverso somos personas en el mundo virtual y tener un avatar es lo que realmente nos va a poder identificarnos, darnos un valor y tener varias diferencias y atributos en dicho universo. El viaje en Gamium comienza cuando el usuario se registra en la aplicación de Gamium con un inicio de sesión o correo electrónico de autentificación web 3 y luego acuña un NFT que representa su avatar, por ende lastimosamente el videojuego no es gratuito, ya que tenemos que comprar un NFT para poder participar en este. Algo que me parece bastante raro es que solo podemos tener un máximo de un solo avatar por dirección de billetera y no es transferible ya que es algo personal, es un artículo ligado al alma que no se puede transferir ni vender, ya que sería como vender nuestra identidad en el mundo real, lo cual no tiene sentido, realmente al comprar este avatar no estamos comprando un NFT como tal, estamos comprando un pasaporte en este mundo virtual. Y se podrán estar preguntando, pero que tipo de datos se pueden agregar en este avatar, bueno hay dos tipos de datos, los datos en cadena y los datos fuera de la cadena, comencemos viendo los datos en cadena, estos incluyen la información de todas las transacciones ocurridas en una red blockchain específica, podemos vincular a través de firmas digitales, múltiples direcciones de diferentes cadenas de bloques a nuestro avatar, una vez que lo hagamos eliminamos las transacciones en las que está involucrado, De ahí están los datos fuera de la cadena, que se refiere a los datos que no se almacenan en cadenas de bloques, podemos vincular múltiples datos fuera de cadena a nuestro avatar, como información de redes sociales, seguidores, amigos, información de juegos, títulos educativos, registros médicos, etc. No obstante, si podemos personalizar nuestro avatar, ya que además de los datos dentro y fuera de la cadena, un avatar también tiene anatomías, que son representaciones en 3D que representan al avatar en un entorno virtual 3D. Cada avatar puede tener múltiples anatomías de diferentes proveedores, algunos son más realistas y otros lo son menos, por ende cualquier avatar es totalmente personalizable. Vemos que estos avatares son bastante complejos, ya que tienen una tecnología por detrás, ya que es una identidad digital portátil, persistente, no corruptible y verificable que captura los valores de Web3, como la descentralización y el pseudo anonimato. Esto nos otorga 7 características únicas, la primera es que es portable, ya que nuestra identificación digital está representada por un NFT, siguiendo el estándar RC721, todas las plataformas Web3 pueden importar fácilmente nuestros avatares. En segundo lugar, es persistente, ya que estamos utilizando la tecnología blockchain para hacer que esta información sea persistente en el tiempo utilizado base de datos descentralizadas. En tercer lugar, es no corruptible, ya que mediante el uso de firmas digitales aseguramos que los datos solo pueden ser modificados por los propietarios del avatar. En cuarto lugar, es verificable, ya que todos los datos asociados con la identificación digital provienen de fuentes públicas verificables, como datos de blockchain u otros proveedores de datos confiables fuera de la cadena. En quinto lugar, la identidad pertenece a los usuarios, no a ninguna entidad centralizada. En sexto lugar, el pseudo-anonimato, ya que al igual que la tecnología de cadena de bloques, las identificaciones digitales pueden ser pseudónimas, lo que crea el concepto de tener una identidad pseudo-anónima de confianza. Y en séptimo lugar, es centrado en la privacidad, ya que los propietarios del avatar seleccionan qué información está disponible públicamente. Esto nos podría poner a hablar sobre la privacidad, qué tanta privacidad tendríamos, ya que aparenta ser un tipo Facebook, pero con realidad virtual. A diferencia de otras empresas, Gamium no recopilará ningún dato privado. Los usuarios comparten sus datos públicos de avatar con la aplicación con la que quieren interactuar. Este usuario es responsable de seleccionar qué datos de avatar están disponibles públicamente, y también se aplicarán mecanismos de encriptación de datos para cada avatar. Ahorita se podrían estar preguntando, ¿pero por qué dijiste que están bajo el estándar RC721 cuando eso es de Ethereum y acabas de mencionar que el proyecto está en la Binance Smart Chain? Bueno, el token se basa en la Binance Smart Chain, no obstante los NFT de este se encuentran en Ethereum. Ya pasaremos a adentrarnos más en eso para poder comprenderlo. No obstante, ya terminemos de hablar sobre estos avatares. Miremos que, como hemos estado hablando, Gamium combina características sociales con un mundo descentralizado totalmente inmersivo en 3D. Estos avatares son los creadores del Gamium Metaverse donde pueden construir lo que quieran a través del SDK de Gamium. Es decir, que prácticamente es como un tipo Minecraft, si se podría decir. No obstante, es mucho más complejo ya que podemos crear aplicaciones descentralizadas con diferentes sistemas de contratos inteligentes. Lo cual es mucho más complejo que crear un edificio en un videojuego. No obstante, si quisiéramos crear un edificio y venderlo como NFT y nosotros ser esa identidad que vende estos inmuebles, también podría hacerse. Por ende, es bastante complejo. Es como duplicar nuestra vida real, solo que trasladarla al mundo virtual para poder así estar monetizando y progresando. Ahí es donde surge la ciudad de Génesis, ya que es el centro del mundo de Gamium donde podemos encontrar los edificios de este proyecto. Estos edificios contienen aplicaciones únicas como chats descentralizados, aplicaciones de llamadas en 3D, aplicaciones DeFi y portales de empleo. Sí, acaban de oír bien. Empleo. Es decir, que también podemos trabajar y ser empleados en este metaverso. En Génesis, también encontraremos experiencias inmersivas y eventos exclusivos, como lo podrían llegar a ser conciertos. Fuera de Génesis, hay 10 vecindarios con islas y distritos para que los avatares vivan y construyan lo que quieran. Ahora hablemos sobre qué podemos hacer en este metaverso. El metaverso social descentralizado de Gamium es un lugar para miles de aplicaciones. Literalmente, un avatar puede acceder a cualquier aplicación a través de un entorno 3D. En este metaverso podemos crear una comunidad, tener una comunicación inmersiva con personas de todo el mundo, encontrar trabajos, interactuar con aplicaciones DeFi, acceder a eventos exclusivos, crear activos 3D, ir de compras, ganar dinero y mucho más. Prácticamente no hay límites siempre y cuando tengamos ideas innovadoras. Ya que estamos hablando del metaverso, hablemos sobre las LAN, es decir, las tierras de este proyecto. Esta es una pieza digital de bienes y raíces en el Gamium Metaverse, ya que los usuarios pueden usar el SDK de Gamium para crear sus experiencias digitales y llenar sus LAN con activos. Cada LAN es un token único, un token RC721 no fungible. Ahí está porque es en Ethereum. Es en Ethereum porque recordemos que a pesar de que su lana es bastante grande, no obstante Ethereum es el rey en los contratos inteligentes. Por ende, crear un proyecto de contratos inteligentes de metaverso es mucho más prudente crearlos en Ethereum, ya que hay más aplicaciones, tenemos la Ethereum Virtual Machine, la cual nos ayuda a crear estos contratos inteligentes, aparte hay mucho más desarrolladores especializados en esta materia. Aunque hay inconvenientes, ya que recordemos que Ethereum es algo deficiente en cuanto a los gas fee y la velocidad por transacción. Ahora se estarán preguntando, ¿pero qué podemos hacer con estos terrenos? Bueno, podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos crear una casa, construir experiencias sociales como un club, un bar, lo que sea, conectar cualquier aplicación como un Telegram y crear ahí un chat virtual, crear compras en línea vendiendo productos en NFT, hacer publicidad, es decir, construir un edificio y rentarlo a Coca-Cola, por ejemplo, para poner un gran rótulo de Coca-Cola. También podemos alquilarlos para que la gente pueda hacer lo que quiera en esos terrenos, pero nosotros tener ingresos pasivos de estos. Literalmente podemos hacer lo que se nos dé la gana en esos terrenos. Y se podrían estar preguntando, ¿qué tan grandes son estas LAN? Bueno, hay varios tipos de LAN, hay exactamente otros tamaños diferentes. El primero es un terreno uno por uno, que equivale a unos 256 metros cuadrados. El segundo es uno por dos, el cual son 512 metros cuadrados. El número tres son 768 metros cuadrados. Y así hasta llegar al último, en el cual son más de 6400 metros cuadrados. Algo a recalcar, es que estos terrenos se venderán a diferentes fechas. No habrá una fecha exacta en la cual lanzan todo, sino que se venderán progresivamente. Y fuera de la ciudad de Génesis, la ciudad central de Gamium, habrán 10 barrios habitables. Cada vecindario tiene diferentes islas, y cada isla está dividida en distritos con un número limitado de terrenos disponibles para comprar. Zat fue el primero de los 10 primeros barrios Gamium en ser revelados y el primero en poner sus terrenos a la venta. Los Gamium LAN se venderán en diferentes drops, en orden, comenzando con Zat Neighborhood y sus islas. En otras palabras, una vez que se agoten todos los LAN de Zat Island Número 1, los LAN de Zat Island Número 2 estarán a la venta, y así sucesivamente. Habrá un total de 7487 LAN disponibles para comprar en Zat Neighborhood. Y la historia se repite con cada distrito. Si se preguntan los precios, bueno, estos van en Ethereum, y van desde un Ethereum hasta 125 ETH. Y si se preguntan dónde se pueden comprar, bueno, obviamente por ser de Ethereum, se pueden comprar en OpenSea. Ahí ustedes pueden abrir la colección y ir desglosando cuál les parece una muy buena oportunidad de compra. Algo que me parece interesante de hablar son de los edificios, ya que en el metaverso los edificios son un tipo de bienes exclusivos. Podemos encontrar aplicaciones y funcionalidades exclusivas dentro de estos edificios. Hay dos tipos de edificios. Los primeros son los edificios de Génesis, solo disponibles en la ciudad Génesis y no están a la venta. Los segundos son edificios virtuales diseñados por los mejores artistas y arquitectos de este mundo virtual. Por ejemplo, los edificios de Génesis están ubicados en Génesis. La ciudad principal de Gamium. Estos edificios de 3D no solo tienen un diseño increíble, sino que también podemos ingresar a aplicaciones exclusivas desde su interior. Por ejemplo, está el edificio Oasis, el cual es un museo virtual. Está Gamium World Trade Center, en el cual podemos hacer finanzas inmersivas. También hay otros edificios en los que podemos hacer trabajos de metaverso, incubación aumentada, oficina de hotelería, educación y varios tipos de otros proyectos y actividades. Y en el caso de los edificios virtuales, estos serán más parecidos a unos NFT, en los cuales nosotros podemos comprarlo y ya vendrán prefabricados. Ahora pasemos a ver un mecanismo interesante de este proyecto, el cual se llama Socializar para Ganar. Al igual que el modelo Pray to Earn, en el cual todos los proyectos de juego NFT se basan, la compañía de Gamium encuentra potencia en lo que se llama Socialize to Earn, o Socializar para Ganar. Este innovador sistema de socialización permite a los avatares monetizar el valor creado por sus interacciones sociales. Los usuarios obtienen recompensas como fichas por socializar con su avatar dentro de Gamium, ya que tiene un objetivo de crear un entorno saludable y divertido para sus usuarios. Esto incita a que las personas se conecten, tengan diferentes actividades, ejerzan labores y por ende puedan ser activos en este mundo para poder ser recompensados. Como tal, las maneras de monetizar en este metaverso son la personalización de avatares y cisméticos, es decir, por ejemplo, crear ropa, looks exclusivos, la venta de terrenos, venta de objetos NPC como mascotas de inteligencia artificial, tarifas por las ventas de NFT del usuario, tarifas por transacción de DeFi, tarifas por diversas actividades que realicen en este metaverso y la publicidad de la cual ya estuvimos hablando anteriormente. Algo que me parece bastante interesante de hablar es que el token GMM del cual hablamos no es el único token del proyecto, ya que habrán dos tokens. El primero es GMM, el cual es el token de gobernanza e intercambio. Es el token que nos permitirá ejercer diferentes actividades y poder votar sobre las decisiones importantes que se hagan en el metaverso. De ahí está MST, el cual es el token de utilidad y recompensa. Prácticamente es el token que podremos utilizar en el metaverso para poder gastar, va a ser como un dólar virtual. Y es por eso que si nosotros tenemos más GMM, podremos participar en el DAO, es decir, la organización descentralizada que da forma al futuro de Game of Metaverse. Obviamente las personas que sean ballenas podrán votar sobre las propuestas relativas de este proyecto. Un proyecto tan grande tiene que tener gente fuerte por detrás. Por eso pasemos a ver los fundadores de este proyecto. En este podemos ver a Alberto Rosas, el cual es un ingeniero y matemático que tiene bastante enfoque en blockchain. No tiene nada más que decir por detrás de eso. De ahí está Alejandro Rosas, que también está involucrado en las matemáticas y los algoritmos de Big Tech. Él es una persona que salió a Silicon Valley para poder proponer valor en proyectos de este tipo. Y así podemos ver que todo el equipo de este proyecto tiene experiencia de más de 10 años, son personas que tienen bastante ingeniería en computación, son personas que saben del metaverso, y juntando a todo este tipo de personas pueden revolucionar lo que viene siendo el metaverso y creando nuevas tecnologías. Algo que me parece bastante interesante de este proyecto son sus socios, ya que en estos podemos ver a MrBeast. MrBeast, ustedes saben que es un youtuber altamente famoso que casi llega a los 100 millones de suscriptores. Por ende, si MrBeast llega a hacerle publicidad a este proyecto y realmente él ser bastante participativo en este, no podría creer el valor que podría llegar a tener en el largo plazo. De ahí podemos ver personas de capital de riesgo y podemos ver hasta el famoso Willyrex, que las personas lo toman de cierto chiste por sus NFT. No obstante, es algo interesante que Willyrex, una persona que tiene alta experiencia en los videojuegos, le encuentre valor a un proyecto de metaverso como este. Ahora pasemos a ver los números de este proyecto. Ahora pasemos a ver los números de este proyecto. Para poder ver los números, tenemos que irnos a Pucoy, en el cual podemos ver que su market cap casi llega a los 30 millones de dólares y tiene un suministro máximo de 5 mil millones de monedas. Si se preguntan dónde lo podrían comprar, bueno, se puede comprar en Gate.io, MXC, Bitmark y PancakeSwap y L-Pank. Ahora pasemos a ver unas predicciones de precio por parte de DigitalCoinPrice. Estas predicciones solo son para darnos una idea a largo plazo, pero no es que vayan a cumplirse. Miremos que para 2022 la ven cerrando con doble cero, 795, 2023 doble cero, 865, 2024 doble cero, 867, 2025 se come un cero y llegamos al centavo, 2026 llegamos al centavo, pero es un 104, 2027 cero, 141, 2028 cero, 194, 2029 cero, 244, 2030 cero, 270 y 2031 cero, 306. Lastimosamente, estas predicciones de precio no reflejan la realidad, ya que si miramos su máximo histórico, fue puesto el 3 de abril de 2022 en el centavo, prácticamente 0.13, lo que da a ver que estamos bastante por encima de esas predicciones de precio. Ahora pasemos a la opinión personal del proyecto. Recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Aunque en lo personal, siento que este proyecto tiene bastante valor, dependiendo de qué asociaciones logre conseguir que sean de alto valor. Por ejemplo, digamos que Facebook diga ya no voy a crear mi metaverso, sino que con Gamium voy a asociar para poder lanzarlo lo más rápido posible y lo más efectivo posible. Ahí sería un boom total para el proyecto. Aunque para el apoyo que tiene, los nombres que tiene por detrás y solo tener un valor de alrededor de 30 millones de dólares, me parece una oportunidad bastante atractiva, ya que he visto proyectos DEX o memecoins con mucho más valor de market cap y que no tienen tanto valor a largo plazo. Pero solo será de ver cuando comiencen a lanzar sus propuestas y no sea un proyecto que solo nos deje en las expectativas y no cumpla nada. Bueno, esto sería todo por Gamium. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.